Una canción que es curioso Que uno haya dado ya varias vueltas alrededor de la vida Y que hay canciones que uno fue escribiendo Y que a lo mejor mucha gente por ahí las recuerda y por ahí no Pero las canciones van dejando siempre Un sopro Un sopro de amor Las canciones igual que las flores Con el paso del tiempo envejecen Pero dejan un soplo de amor en el corazón de la gente Porque siempre albergo grandes esperanzas En mi corazón Me pasé la vida cantándole al amor Que corren malos tiempos Para el romanticismo, el amor y la felicidad ¿Y cuándo lo fueron? Sobre los malos tiempos se edificaron siempre las grandes pasiones Los pequeños milagros Que incendian la vida alrededor A pesar de las tiránicas y odiosas leyes de la naturaleza a la que el amor se somete Hermano Amar Es lo único esencial ¿Qué hemos de hacer en esta vida humana? Amén Las canciones igual que las flores Con el paso del tiempo envejecen Pero dejan un soplo de amor en el corazón de la gente Hay que resistirse con todas las fuerzas al pesimismo Creer Que allí toda la magia de la vida Atreverse a erigir en creencias Los sentimientos arraigados en cada uno de nosotros He allí todo el arte de la vida Mis canciones no fueron arropadas por bellas palabras El lenguaje de mi canción nunca se alejó de la gente A pesar de algunas dudas cotidianidades Hermano Siempre le he cantado al amor Pobre de aquellos que estén privados de ver Por los ojos de la fe A ver Las canciones igual que las flores Las canciones igual que las flores Con el paso del tiempo envejecen Pero dejan un soplo de amor en el corazón de la gente La 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 Gracias.